Un momento, por aquí tenemos que tener mucho cuidado, puede haber animales peligrosos. ¡Cuidado, Budi! ¡Por ahí viene un monstruo gigante! Pero, Budi, ¿qué mosca te ha picado? Papá, lo siento. Estábamos jugando a los exploradores y Budi ha creído que eras un monstruo de verdad. No os preocupéis. Yo también soy un explorador aventurero. De hecho, aquí tengo un libro que me encanta y trata sobre exploradores alrededor del mundo. Si queréis, os puedo leer un poco. Aquí cuentan que un día, un valiente explorador que estaba en la sabana, de repente escuchó cómo se movían las ramas de unos matorrales. Se acercó para ver lo que ocurría y ¡zas! Apareció un león y se abalanzó sobre él. ¡Guau! ¿Y qué le pasó? Ah, pues que al final el explorador logró escapar de sus garras. Fue muy valiente. ¡Increíble! ¡Qué valiente! ¡Creo que el león está ahí detrás! ¡Pero chicos! ¡Si es solo un gatito! No hay por qué asustarse. Tienes razón, papá. Tú debes de ser muy valiente. ¿A que sí? Bueno, sí. La verdad es que yo no me asusto con nada. Pero en fin, cada uno es como es. Muy bien. Sigamos leyendo. Aquí tenemos a otro famoso explorador que se fue a la India. ¿Y sabéis lo que le pasó? ¿Qué? Que fue atacado por una serpiente. Una serpiente cobra muy, pero que muy peligrosa. Y fue tan valiente que finalmente logró que la serpiente huyera muy lejos de aquel lugar. ¡Guau! ¡Una serpiente cobra! No me gustaría toparme con una de esas. ¡Una serpiente! Si ya os lo he dicho antes, no tenéis por qué asustaros tanto. Solo es la manguera. Es que me he dejado el grifo abierto. La alarma del horno. El deber me llama. Bueno, chicos. Aquí os dejo con los leones y las serpientes. ¿Qué ocurre, chicos? ¿A qué vienen esas caras? Pues que no somos valientes. Y no podemos ser buenos exploradores porque tenemos miedo. Bueno, todo el mundo tiene miedo a algo. Pero eso no quiere decir que no seas valiente. Pues papá dice que él no se asusta con nada. ¿Qué? ¿Seguro que papá te ha dicho que no se asusta con nada? ¿Sabéis qué? Yo conozco su punto débil. Acercaos y os lo cuento, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Venga, cuenta, cuenta. ¿Qué sueño me está entrando? ¿Echaré una cabezadita? ¡Una araña! Papá, no sé por qué te asustas tanto. Solo es una simple arañita de plástico. ¡Savea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, no, no.